Mami 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 Jujur 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 No, 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 no Botot lana, botot lana, mani Ditongak ke dunia, botot lana Botot lana, botot lana Botot lana, botot lana Kedikit, botot lana Asik botot lana, botot lana Mamai depanam, mamai depanam Ayai depanam, ayai depanam Ayai depanam Kaconi pungu Didului dosa Diksangkan kurang, tapi nyatani buaya Mamai Satu kata moja Dikalah leh Oh iya Hacung wirang, Hacung wirang Hacung wirang Hacung wirang Satu kata moja Hacung wirang 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 y 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